Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general y que cansancio da hacer tantos vídeos de la UEFA Europa League, no os lo podéis imaginar y analizar, ya no es solamente eso bueno, hemos hecho un receso ahí para comer, para estar tranquilos, para reflexionar, para terminar algunos partidos ya tenemos otros 6 partidos analizados que los vamos a hacer en 3 vídeos que van a salir muy seguidos empezamos con el grupo G, G de ganar, algo que no sabe lo que es Lepix y si no, mirad en el grupo C las estadísticas de ayer de él, un abrazo esperad, que viene el grupo G con la G también encontramos en castellano la palabra gorrino, que es sinónimo de cerdo que en inglés es pig, vale venga, grupo G, Oporto Young Boys Rangers Ferry en Orto grupo impresionante, impresionante me encanta este grupo me declaro adicto a este grupo Oporto equipo portugués, Young Boys equipo suizo Rangers Escocia y Feyenoord Países Bajos pedazo grupo macho, aquí puede pasar cualquier cosa el Young Boys cuenta con el factor de jugar con con un césped artificial en su campo que bueno, algunos le dan mucha importancia, otros no y eso incluso puede llegar a igualar ciertas cosas, vale pero el Oporto Rangers y Feyenoord yo no sabría decir quién pasa lógicamente Oporto está un poquito por encima de Rangers dos escalones por encima de Rangers y uno tal vez por encima de Feyenoord pero cuidado, cuidado Oporto Young Boys, el Oporto de los últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha perdido 1, precisamente esa sorprendente derrota en casa que le eliminó de la Champions ante el Krasnodar perdió 2-3 como jugador por antonomasia de de Loporto hay que nombrar a Marega pedazo delantero, está en un momento de forma espectacular Iker Casillas evidentemente sabemos que todavía se está recuperando de sus dolencias cardíacas un abrazo Iker, ojalá puedas volver pronto y que más y el Young Boys ah bueno, y de esas 4 victorias del Oporto una fue precisamente ante el Benfica 0-2 en el estadio Daluz muy importante esto porque digamos que el Benfica es y el Benfica-Oporto es como un Madrid-Barcelona vamos a decir entonces eso expresa muy bien el buen momento de forma que atraviesa el Oporto después de esa trágica noche ante el Krasnodar en Odragao el Young Boys viene con 5 partidos los 3 últimos 3 empates y 2 victorias es el segundo de la Liga Suiza y si hay un jugador que destaca por encima de todos es el delantero camerunés Enzame es un prodigio es un prodigio tal vez no para un equipo puntero de la Liga Española pero para cualquier equipo de media tabla de España haría un gran papel este chico Enzame bueno el Oporto debe ganar debe marcar más de un gol y medio por ejemplo y yo lo que haría sería una combinada tal vez con algo del Rangers Feyenoord por ejemplo Rangers Feyenoord Escocia ya sabéis lo que pienso de Escocia que los escoceses llevan falda porque están escocios pero además de esto vamos a analizar los corners tierra de corners el Rangers en casa saca en su Liga 8,80 corners por partido 8,8 que es un puñado de media y le sacan 2,80 prácticamente 3 el Feyenoord saca 3 y le sacan 7 cuando juega fuera de casa es decir los dos datos se cruzan perfectamente al Feyenoord le sacan le sacan 7 perdón de media no le sacan 3,5 de media aquí ha habido un error mío le sacan 3,5 de media no 7 de media le sacan 3,5 de media vuelvo a insistir entonces nos encontramos que el dato más llamativo es el del Rangers por el tipo de juego escocés ya sabemos nos podrán quitar a nuestras tierras y nuestras mujeres pero nunca nos quitarán la libertad vale ya lo tenía que hacer bueno más de 12 corners en el partido partido a cara de perro partido que saben que cada partido que jueguen entre estos tres grandes soportos Rangers y Feyenoord va a ser una batalla tremenda por lo tanto como las que protagonizaba Braveheart vale y partido ya digo de más de 12 corners más de 11 probablemente también puede marcarse un poco el ritmo lento pero habiendo un equipo neerlandés no me lo creo que haya un ritmo lento en el partido por mucho que sea el Feyenoord no me creo que el partido vaya a ser de ritmo lento sí que es verdad que a los escoceses normalmente les interesa ritmo lento hasta que necesitan ritmo rápido que entonces se vuelve vertiginoso lo dicho un abrazo se os quiere